Solo una vez he vencido la distancia entre Dios la hermosa y yo Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido tu calor y te disfunción Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he medido en el jardín de tus pasos Solo una vez he tenido tu piel y yo en mis sueños Solo una vez he sentido el incendio de tu piel y yo en mis sueños Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he tenido tu piel y yo en mis sueños Solo una vez he tenido tu piel y yo en mis sueños Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he tenido tu piel y yo en mis sueños Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he tenido tu piel y yo en mis sueños Y te besé, te besé Solo una vez he tenido tu piel y yo en mis sueños Y te besé, te besé Solo una vez he tenido tu piel y yo en mis sueños Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he tenido tu piel y yo en mis sueños No sé si volveré a pasar Y te besé, te besé Solo una vez he tenido tu piel y yo en mis sueños Y te besé, te besé Te besé, te besé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!